Alan Wake 2 es un juego precioso, con un gameplay brutal y una historia que te engancha nada más empezar, pero... ¿Por qué parece que fue hecho portugolingo? Ajá, vale el rastro. Vale, but you speak in English to me, ok? Vale 4 pesetas traducir un puto juego. Hay que tener muy poca vergüenza para no sacar un juego traducido. Alan Wake es un juego con cariño, hecho para sus fans y sobre todo para los fans de Remedy en general, con grandes conexiones a Control o incluso a Max Payne. Es un juego innovador, es el primer juego que piensa en tener accesibilidad para las personas bilingües. Vale, esto parece que es cerca de Los Ángeles, porque está mitad en español mitad en inglés. O sea, tenemos cabañas de alquiler por un lado, tienda de general, y luego tenemos Witch's Hut, and Witch's Ladle, y Crow's Foot Hints. Pero luego tenemos la orilla de Cauldron Lake. O sea, esto es un sitio para bilingües. A pesar de ese cariño, no sé qué ha pasado con el doblaje. No es que sea malo, de hecho, es de lo mejor que he escuchado. Pero de vez en cuando, de repente te hablan en inglés. Ok, estamos hablando en inglés ahora. Para pensar bien hay que pensar en inglés. Lo has visto. Cancelado, este juego cancelado. Los subtítulos van súper desincronizados. Muchas veces no tienen nada que ver con lo que se dice en el doblaje. Se ha hecho un chichón, pero ya la estoy cuidando. Podría haberse ahogado, pero la oí caer. Por dios, David. Bueno, si necesitas pistas, mis años de juegos de mesa acusan al coronel Rubio. Hay muchas faltas de ortografía, bastante bestias. Con tan mala puntuación que da más toque que tú estés viendo este video sin suscribirte. Incluso parece que a veces hasta les daba pereza poner los subtítulos y te ponen un cacho texto de golpe de todo el discurso entero. Me alegro de verte. Hey, no me parece que encontrar mi camino fuera de aquí. ¿Puedes mirarme al saludo? Resumidamente, parece que había falta de comunicación entre el equipo de doblaje y el de subtítulos. Que al equipo de subtítulos parece que se le ha enviado el doblaje original inglés y no el español. Y a partir de allí, pues cada equipo interpretaba el inglés como ellos veían mejor. Administración pública, eh. Vale. Pero welcome. La historia es de lo más complicado que te puedes encontrar si no prestas un poco de atención. Creo que me he equivocado de juego. Me he descargado Torrente Remake HD y no Alan Wake. Alan, despierta. Alan. Alan, despierta. Despierta, Alan. Con dos protagonistas. Un agente del FBI que intenta averiguar qué cojones saltarines está pasando. ¿Ten rían rí? Y Alan Wake, el escritor que quiere salir del lugar oscuro donde está atrapado. Alan, tío. Para. La historia de los dos personajes se cuenta de forma diferente. ¿Sabéis la típica voz interior de los videojuegos? La de Saga, sí que es la tradicional en primera persona. Pero la voz interior de Alan es más como una tercera persona. Como si fuera el narrador de un libro. Es mi primer caso como una secta. ¡Qué emoción! ¿Cómo vas? Alan Wake 2 está ambientado sobre todo en el pueblo de Bright Falls. El típico pueblo americano lleno de lunáticos en el que no paran de pasar cosas raras. Y aún así la gente no quiere pirarse. Está interesante, ¿no? Creo que es de manera de abeto, puede ser, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y lo otro un metal así como... Metal. No tengo ni puta idea de estas cosas. ¿Qué coño estás haciendo? Eh, viernes. Hoy Mitch me ha dicho que su familia se va de aquí. Vaya mierda. No, no, vaya mierda no. Que se vaya, coño. Déjale irse de este puto sitio de mierda. La banda sonora es muy top. Te van dejando canciones entre cada capítulo para que te puedas destensar. Y lo de, eh, palabras en el corazón. Ah, aquí, justo. Boom. I want you in my room. Spend the night together. ¿Qué significa? En no sé qué, into forever. Eh, yo estoy solita y no hay nadie aquí. Yo estoy solita y no hay nadie aquí. Yo estoy solita y no hay nadie aquí. Hay dos mecánicas que para mí han destacado. Primero, la mecánica del palacio mental. Un sitio donde organizas tus pistas para averiguar qué diablos mamacita está pasando. Ah, porque se llama Casey como un case de un caso. Oooo. O sea, la frota se llama Saga Anderson, como una saga de libros, ¿no? O de delitos. Y la otra mecánica es que el juego ha mezclado cinemáticas y gameplay con escenas reales. Y la verdad es que ha quedado mucho mejor de lo esperado. ¿Pero por qué nos vamos a separar? ¿Somos mongolos? ¿Somos la banda de Scooby-Doo? ¿Para qué va a volver a mirar este sitio? Ya lo hemos mirado tres veces. Mejor vayamos juntos y no nos morimos separados. Puta madre. A nivel de rendimiento, es cierto que se pedía una locura de requisitos. Pero a pesar de eso, el juego funciona en más máquinas y mejor que otros juegos que han salido este año muy mal optimizados. Que debería darles vergüenza. Adelante, Seriz. No, adelante yo. Toma. Te jodes. Primero las damas. ¿No lo sabes? Un poco de respeto. Para destacar, el juego solo se pausa cuando entras al menú. En el palacio mental, no. Pero es que el cambio es instantáneo, sin ninguna carga. Tanto con el palacio mental, como con otra mecánica, que es cambiar de escenario con Alan. Cuando la luz entró en mi lámpara, la estancia entera cambió. También hay que decir, el hecho de que no se pause mientras estás en tu lugar mental, le da un toque de tensión de que te pueden atacar por desprevenido. El juego no es necesariamente de miedo. Simplemente hay algunos trofos que te pueden poner muy tenso. Algunos jumpscares. Pero sobre todo, es el ambiente el que hace la mayoría del trabajo. Me estoy cagando encima, por favor. Aparten. El tema del sigilo es muy interesante, porque funciona de forma inversa, al contrario de prácticamente todos los juegos que existen. Las zonas bien iluminadas son tu escondite. Y la oscuridad es donde sí te ven los enemigos. En cuanto a lo malo del juego, ya hemos hablado al principio. La verdad, aparte de esos, no tienen muchas cosas mal. Solo se me ocurre el tema de los subtítulos y que se le cuela el inglés. Ahora es cuando me empiezan a hablar en lenguaje de signos. ¿Toy yo solo? ¿Qué pasa? O por ejemplo, quizás aquí me falte a mí algo de contexto, porque aún no he acabado el juego. Pero el equipo de subtítulos no paraban de llamar al Sheriff la Sheriff, quizás confundiéndose con la Sheriff Breaker del primer juego. Pero ahora, el Sheriff es su primo, Team Breaker. Aparte del tema del lenguaje, las físicas, bueno, no es un punto fuerte del juego. No es que importe mucho, pero las cosas se mueven muy fácil con el mínimo toque de tu personaje. Incluso, te pueden crashear el juego si te pasas jugando con las físicas. Perfecto. Hostia. Apetado. Pues muy bien, no estoy, eh. Acabando, el juego tiene bucles temporales, buzles ambientales, misterio, tensión, paranoias, juegos mentales, juegos de palabras, foreshadowing, detalles a cada esquina y mucho más de todo lo que necesitas si eres una mente rayada. Es un juego que, si no fuera por otros juegos de este año como Felda o Baldur, fácilmente podría ser Goti of the Game of Del Año. ¿Qué relación hay? ¿Qué opinas de él como intérprete de Casey? ¿Crees que encaja en el papel? Es tal cual como me había imaginado a Casey. Es genial. Gracias. Significa mucho para mí. Entonces, ¿qué te inquieta? No me han consultado para tomar decisiones. Siento mis historias como mías y estas adaptaciones. No sé, creo que me habría gustado tener más peso al hacerlas. Bueno, de haber sido así, no habrías visto esta. Muchas gracias por ver mi video. Si os ha gustado, dejármelo saber con un comentario, dándole like o suscribiéndote. Hasta la próxima. 13 Un saludo.